Dios les bendiga mis queridos hermanos y amigos. Bienvenidos a este estudio titulado Atención, en este día iniciará la gran tribulación. La gran tribulación, ese periodo de tiempo oscuro de la historia humana en la cual la bestia que sube del abismo perseguirá y cazará por doquier a los santos que rechazaron la marca de la bestia. Las personas que se arrepintieron durante los primeros tres años y medio y que no se fueron en el arrebatamiento de la iglesia. Pero, ¿es posible saber bíblicamente cuándo inicia esta persecución en el mundo? ¿Será que podemos encontrar en la palabra de Dios esta información que ha sido oculta a nuestros ojos? En este video, analizaremos las profecías bíblicas que nos indican el día exacto en el cual iniciará la gran tribulación. Empecemos por analizar un pasaje muy conocido por todos. Las palabras dadas por el Señor Jesús en Mateo 24, 15. Cuando veáis erguida en el lugar santo la abominación de la desolación anunciada por el profeta Daniel. El que lea, que lo entienda. Los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en el terrado no baje a tomar nada de su casa. Quien esté en el campo no regrese por su manto. Hay de las que en aquellos días estén encinta o estén criando. Orad para que vuestra huida no suceda en invierno ni en sábado. Porque habrá gran tribulación. Cual no la hubo desde el principio del mundo hasta ahora. Y no volverá a verla. Este pasaje que acabamos de leer, el cual va dirigido directamente a las personas que se quedaron del arrebatamiento y que están dentro de los siete años del fin. A ellos, el Señor Jesús les dice que cuando vean en el lugar santo, en el tercer templo, la abominación desoladora, que es la imagen de la bestia, de la cual va a estar predicando en ese tiempo el profeta Daniel. El segundo testigo. Porque así lo dice el texto, de la que les habló a ustedes el profeta Daniel, a los que están dentro de los tres primeros años y medio. Entonces cuando suceda la abominación desoladora, todos los que estén en Judea huyan a los montes, a otras naciones, dice Jesús, que se escondan porque llegó, inició el tiempo de la gran tribulación. Como podemos ver, este pasaje de la Biblia que acabamos de leer, no nos habla de forma clara cuando iniciará este periodo de gran tribulación. Lo único que nos dice, es que sería bueno que dicha huida a los montes, se diera en cualquier estación, menos en el invierno. Ya que como sabemos, las condiciones climáticas del invierno en el hemisferio norte son extremas y sería complicado huir de la bestia en plena estación invernal, por la nieve y las bajas temperaturas. Pero entonces, ¿cómo podremos saber en qué día inicia la gran tribulación? Y la respuesta la podemos encontrar en el libro de Jeremías, en el capítulo paralelo o complementario a Mateo 24, 15. Es allí donde Dios escondió la fecha en la cual iniciará la gran tribulación. Jeremías 4, 5 Anunciad en Judá y proclamad en Jerusalén y decid Tocad trompeta Shofar en la tierra Pregonad Juntados y decid Reunidos y entrémonos en las ciudades fortificadas Como acabamos de leer, la Biblia dice que el día del toque del Shofar, que es el día de la fiesta de las trompetas el cual se celebra el día primero del mes séptimo en el calendario bíblico iniciará la gran tribulación de forma oficial es decir durante esa fiesta de las trompetas se cumplirá de forma exacta la mitad de los siete años dando inicio a la segunda mitad cuando la bestia que sube del abismo Apolión el destructor suba y rodee a la ciudad de Jerusalén La pregunta que surge es la siguiente ¿Será que el capítulo de Jeremías habla del inicio de la gran tribulación? Y la respuesta es que sí ya que al analizar todo el contexto del capítulo encontramos muchas referencias cruzadas a las palabras dadas por el Señor Jesús en Mateo 24 en Mateo 24 Por ejemplo Jeremías 4.6 Alzad bandera en Sion Huid No os detengáis Lo mismo que dijo el Señor Jesús en Mateo 24 Huir a los montes porque yo hago venir mal del norte y quebrantamiento grande Versículo 7 El león sube de la espesura y el destruidor de naciones Apolión el destructor está en marcha Y ha salido de su lugar para poner tu tierra en desolación Tus ciudades quedarán asoladas y sin morador Es decir Jeremías nos dice que iniciará la gran tribulación cuando del norte venga el destructor de naciones el anticristo la bestia que sube del abismo Apolión el cual pondrá las ciudades y la tierra de Judá en desolación total Versículo 9 En aquel día dice Jehová Desfallecerá el corazón del rey y el corazón de los príncipes y los sacerdotes estarán atónitos y se maravillarán los profetas Y dije Ay, ay Jehová Dios Verdaderamente en gran manera has engañado a este pueblo y a Jerusalén Diciendo Paz tendréis Pues la espada ha venido hasta el alma Claramente este verso nos habla que a la mitad de los siete años cuando se muestre la bestia que sube del abismo los judíos de aquel entonces verán como la falsa paz que creían haber alcanzado se derrumbará Así como lo dice Jeremías Versículo 19 Mis entrañas, mis entrañas Me duelen las fibras de mi corazón Mi corazón se agita dentro de mí Aquí está hablando Jerusalén No callaré Porque sonido de trompeta Shofar Has oído O alma mía Pregón de guerra Quebrantamiento sobre quebrantamiento es anunciado Porque toda la tierra es destruida De repente son destruidas mis tiendas Acá la palabra de Dios nos vuelve a hablar acerca del quebrantamiento que está sintiendo Jerusalén Y nos vuelven a hablar de que todo esto inicia durante la fiesta de las trompetas El día del toque del Shofar Verso 27 Porque así dijo Jehová Toda la tierra será asolada Pero no la destruiré del todo Al estruendo de la gente de a caballo y de los flecheros huyó toda la ciudad Entraron en las espesuras de los bosques y subieron a los peñascos Todas las ciudades fueron abandonadas Y no quedó en ellas morador alguno Y tú Jerusalén la gran ramera Destruida ¿Qué harás? Aunque te vistas de grana Aunque te adornes con atavíos de oro Aunque pintes con antimonio tus ojos En vano te engalanas Te menospreciarán tus amantes los diez cuernos Ellos buscarán tu vida Esto que acabamos de leer es lo mismo que dice Apocalipsis 17 16 Y los diez cuernos que vistes en la bestia Estos aborrecerán a la ramera Y la dejarán desolada y desnuda Y devorarán sus carnes Y la quemarán con fuego Al igual que el capítulo 4 El capítulo 6 de Jeremías nos habla del inicio de la gran tribulación Capítulo en el cual podemos encontrar más detalles de estos eventos que vienen para el mundo Versículo 1 Huid hijos de Benjamín de en medio de Jerusalén y tocad bocina Shofar en Tecoa porque el norte se ha visto mal y quebrantamiento grande destruiré a la bella y delicada hija de Sion Jerusalén Porque así dijo Jehová de los ejércitos Cortad árboles y levantad vallado contra Jerusalén Esta es la ciudad que ha de ser castigada toda ella está llena de violencia Vuestros holocaustos no son aceptables ni vuestros sacrificios me agradan Aquí nos habla de que sí existe un tercer templo físico durante los siete años finales porque habla de sacrificios Así ha dicho Jehová He aquí que viene pueblo de la tierra del norte y una nación grande se levantará de los confines de la tierra Hija de mi pueblo ciñete de silicio y revuélcate en ceniza Ponte luto como por hijo único llanto de amarguras porque pronto vendrá sobre nosotros el destruidor el anticristo Este pasaje es el complemento de lo que dice Lucas 21 20 Pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos sabed entonces que su destrucción ha llegado Entonces los que estén en Judea huyan a los montes y los que en medio de ella váyanse y los que estén en los campos no entren en ella Entonces podemos concluir que cuando Jerusalén sea rodeada por los ejércitos de la bestia que sube del abismo el destructor Abadón y cuando se coloque la abominación desoladora en el lugar santo habrá iniciado la gran tribulación la cual empezará de forma oficial el día del toque del chofar el día de la fiesta de las trompetas la cual se celebra en el otoño alrededor del mes de noviembre según el calendario bíblico y no el judío Ese día marcará la mitad de los siete años Es en ese momento que las personas deben de huir a los montes así como lo dijo el Señor Jesús y dado querido amigo y hermano que estamos cerca de que inicie los siete años del fin te hago la siguiente invitación acércate a Dios pídele perdón por todos tus pecados ámalo con toda tu alma mente y corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo debemos de darle a Dios frutos dignos de arrepentimiento ama perdona y ayuda a tu prójimo si tienes la capacidad para hacerlo Dios te bendiga Dios te guarde muchas gracias por estar aquí